¡Vamos a invitar a los cariños de la nación, Angélica y Juan Magaña! ¡Vamos a los novios y a todos los padrinos! ¡Jáete que se escuche! ¡Vamos a los novios y a todos los padres! ¡Vamos a los novios y a todos los sabores! A los padrinos del libro, al cruzario, a Esperanza y Miguel Estrada. A los padrinos del libro, al cruzario, Esperanza y Miguel Estrada. A los padrinos del libro, al cruzario, a Esperanza y Miguel Estrada. A que vengan a bailar este bonito y traducional más. A los papás y a los novios, a que vengan a bailar. Vamos a invitar también a los padrinos de cojines, Elsa y Jorge Sánchez. Elsa y Jorge Sánchez. A la madrina del ramo artificial, Claudia López. A la madrina del ramo artificial, Claudia López. A la madrina de Cristo, Liliana Estrada. La madrina de Cristo, Liliana Estrada. Vamos también a invitar aquí a la pista de baile. A la madrina del ramo natural, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. Vamos a invitar a la madrina del ramo natural, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. Vamos a invitar a la madrina de la Biblia, Lupe y Pablo Ortiz. A la madrina del ramo natural, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. A la madrina del ramo natural, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. A la madrina del ramo natural, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. A la madrina de La 부� collateral, a Valeria Camacho e Isabel Estrada. A la madrina de los Saiyacos, y Leguitos de Irán por Ratón. A la madrina de Marno孔 Arvina Magaña, la madrina de Biblia Arcotxa y Isabel Estrada. Y la madrina del ramo natural, a la madrina del ramo natural, a la madrina de Amarista Cámιο Estrada. La madrina del ramo natural, a la madrina de Croes Y la madrina del ramo natural, a la madrina de Biblia Trigua, a la madrina del ramo Cyclavano de Firmas Alvina Magaña Madrena de Álvaro Alvina Magaña Madrena del libro de firmas Brenda Camacho Madrena del libro de firmas Brenda Camacho Invitando a la Marina de Garantilla Carmen García Marina de Garantilla Carmen García Amadelia Macías Vamos a invitar a los padrenos de Arroz Jocelyn Vargas y Luz María Estrada Los padrenos de Arroz Jocelyn Vargas y Luz María Estrada Candi Bravo e Iván Jiménez A los padrenos de Recuerdos de Mesa Rosa Magaña, Lupita Zavala, Candi Bravo e Iván Jiménez Bendición